...para Franco Valdazarra y este ahora para Taborda, giró muy bien, Taborda para Castro, lo tiene Castro, tiró... ...de 1 a 0 ¿Cómo jugar en espacios reducidos, rápido? Así Excelente lo de... ...espera Cerveto, espera Alonso, vino el centro... ...que no atacaba con tanta gente y con tanto criterio platense Taborda sabe que es Morgantini, que no había tenido influencia ...terrera ...va Martín ...cauterucho ...ahora, la historia 2 a 1 en favor de Platense ...oficio, aplomba ...a la pelota para Benavides y para Sosa, llega Ramón, llega Ramón, que lindo enganche y está Nahuel para adentro ...bueno e interesante lo de Sosa Villagra en la pausa, pero este enganche es de una técnica fenomenal ...atención que va el disparo... ...la pelota... ...Solomón Rodríguez va con Paolo, ganó, viene Salomón Rodríguez, Salomón Rodríguez, tocó la pelota para Ulariaga, le dio... ...buena posición de Ulariaga ...espera pelota, se levanta ...la larga de Alarcón ...se viene, Cerato la bajó muy bien para Graciari ...espera Martínez dentro del área, ¡está Martínez! ...instituto 1 a 0 ...la salida larga de Alarcón ...rebota muy bien la pelota hacia la bata ...traslada hasta el fondo, está Graciari dentro del área ...lo hizo individual, va Corda, patía Alarcón, no tira a centro, lo tira Graciari y está ¡Gol! ...alto y metido en campo rival ...corda, amaga el pase en el camino ...queda Roldán Mirá...